Además, en Madrid, en la sede del partido, celebráramos una fiesta, que es una fiesta de la democracia, es una fiesta de un triunfo rotundo, de una forma de hacer política y de una campaña muy bien llevada por Isabel Díaz Ayuso, que no se le ha hecho larga, que al contrario, la fue llevando muy bien, que no cometió ningún error y que desde luego nos coloca en una posición, yo creo que de privilegio desde el punto de vista de lo que es un punto de inflexión, probablemente, de la política española. Quiero decir dos cosas respecto a lo que se ha dicho, si me permites, Javier. Quiero recordar que el Partido Socialista abordó estas elecciones también en clave nacional. Fueron los primeros en quererle dar ese empuje nacional, desde el momento en que el propio vicepresidente del gobierno se apeó del Consejo de Ministros para bajar la arena electoral y el propio presidente del gobierno pareció hasta ocultar la presencia de su propio candidato. Totalmente. Tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, incluso los presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, han estado durante un año y medio entero de campaña contra Madrid, por diferentes razones. El famoso Madrid no roba se había constituido ya en una especie de leitmotiv constante un latrocinio político que no se produce ni económico en el resto de España. Y dos, y eso es un fenómeno que creo que hemos vivido todos de una manera u otra, muchos votantes que no residían en Madrid, que no están censados en Madrid, estaban muy pendientes de los resultados de Madrid. Gente de Zaragoza, gente de Andalucía, gente de Galicia, estaba pendiente de lo que estaba pasando en Madrid. Eso es verdad. Que efectivamente no se puede extrapolar, evidentemente no. Que no se puede clonar, pues claro que no se puede clonar. Que no es lo mismo el territorio común que el territorio foral o Cataluña, evidentemente no es lo mismo. Pero que había una especie de necesidad de cambio, una necesidad de refuerzo de lo que es la presidencia de la Comunidad de Madrid y que había muchísimo votante que hoy no ha podido votar en el resto de España que estaba deseando este resultado, eso es una realidad y ellos lo saben perfectamente.